Hola a todo el mundo gente Ya me desestan en un nuevo video Hoy estamos aquí que hice un video Y se me, se me morro Sufrí tanto Que Jugaremos mi choco Que un amigo, un amigo que me lo pidió Saludos Sancho Si están viendo este video Saludos Saludos a Takam Que me he dicho Que no comenten Que haga, que haga, que haga Y jugaremos más Cosas 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 Yo he tratado de hacer un hat Un hat No Un hat De 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 En un video, dame, dame, dame Enfocarse a tu canal Quiero dejarles bajos Cosas Hegas Que me hagan sentir mejor Que ustedes también se sientan Me... Sientan mejor Asi cosas Hey No puse puse esto No puse esto ¿Qué haces aquí? Ya se me acabaron ¡Lo maté! No me han matado Ya llevo uno, bla, bla, bla Se la puse ¿Cómo me vio si estaba aquí? Dark Cat No, Mr. Cat Tú eres Tú eres Mr. Cat Por favor Eres Mr. Cat Eres Mr. Cat Eres Mr. Cat Hola Mr. Cat Mr. Cat Mr. Cat Mr. Cat Es mi amigo M朋友 ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es un Simmons Equipo E... ¿Quién eres? ¿Quién eres? De.. y 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 en roblox si ustedes no juegan en roblox me llamo me llamo 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 jasmicat 13 x ¿Que? 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 ¡No! ¡Hacker! ¿Como? Mmm... Mañana haremos un video de esto con mis amigos Bueno, a las 9 de la noche Vienen en Youtube Y si quieren ver ese video Tienen que estar a las 9 de la noche A las 9 de la noche A las 9 de la noche Si no, a las 9 de la noche Va a haber un video mío Si quieren verlo, vayan Y que no me maten Y los mato yo a ustedes No me maten Dile que no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ops I'm on nothing Muy buena Bien Bien Bien, Mr. Cat Bien Yo tengo que ir ahí ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguno de tus diamantitos? Soy la única que ha muerto muchas veces Que ha matado muchas veces Que 12 y 15 Mr. Cat y Alejo Han matado más Bueno, yo siempre me voy acá Para que no me maten Bien Y con mi habilidad Algo así Se lleva 9 No me maten ¿Eres el pro? Hacker Déjame en paz Ya si quieres un hacker Pero no me tienes que matar Tantas veces Para que me mates ¿Qué dije? Ok Este mapa tienes que matar Digo Este mapa Tienes que ir a llena leche ¿Dónde estaba? Allá Hacer así Hasta llegar a los 10 Corre No No lo vas a hacer Yo no estaba haciendo un pez Ok Bueno Voy a decirles Estoy grabando Así Casi me olvido Casi 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 Este Este Y este Es un Pac-Man enojado Cool You can Have me But You know What It's ok Estoy grabando No mucho Porque voy a poner un Pac-Man enojado Más así Sí Ponemos esto Y esto Listo No 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 Me alcanzó Aquí Vamos a Mirad No Vamos a dejarlo Porque 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 No vamos a dejarlo Que no me mate Si no Yo te voy a matar Si le dices que me mate Pues yo te voy a matar Si no le dices que no me mate Pues no te voy a matar Porque Porque digo muchas veces mate A veces Un día Yo dije No Mr. Cat Mr. Cat No Mr. Cat No Va a aparecer Otra vez Pero No Llorar No No Bueno No se puede ir Del mapa Pero De que haya muerto muchas veces no sé de qué país es porque ahí dice su país pero no sé cuál es ok ya llevan muchos ellos y nosotros apenas tenemos 10 y que Mr.Cat por favor vete a otra zona otra zona frito roquete mato ok aquí vamos a dejar el vídeo porque ya me están matando mucho ya lo voy a dejar aquí y espero que les haya gustado si les gustó denle like y suscribanse a mi canal si no están suscritos suscríbanse ya no olviden tocar la campanita para que quiera ningún vídeo y comenten que quieren que haga este día no mames no mames eso dijo eso dijo no mames no mames no mames no mames no mames ¡Ey! Ok, esto lo vamos a dejar porque me están matando muchas veces. Comenten que es lo que quieren que traiga muchas series o esto. Que quieren que traiga aquí. Así que comenten, comenten ya, comenten, ya, 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 comenten. Aquí, aquí, lo dejaremos. Bye, bye. Ay, mi frío.